que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en combate estelar que se realizará la instancia de 10 rounds y están en juego en el título sudamericano de la categoría medio pesado vacante en el rincón azul con un peso de 76 kilos 257 6 250 récord oficial 22 combates realizados 17 triunfos realizados 18 triunfos 4 derrotas 6 ganadas antes del límite para la promesa de luján buenos aires sebastián 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 en el rincón rojo con un peso de 76 kilos 607 6 600 récord oficial 20 combates realizados 17 triunfos 2 derrotas un empate 8 ganadas antes del límite para el hombre que viene de barrio abedules bariloche el maqui cairo roo 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 primer round bueno déjenme ver los guantes y zaragoza como va muy bien perfecto abrazo Roberto Somi que cumple años hoy escuchando Teyser Sport y boxeo de primera esperando por el título de boca el domingo le mando un saludo también a Delfina que nació hace algunos días ya está prendida a boxeo de primera con los padres con Hernán y con Noelia Papeci Rayman que no llore ahí nomás chiquita ya mirando boxeo como corresponde pedazo ahí nomás acá nomás bueno las instrucciones las dimos en el camarín usted me entendió lo que le dije usted me entendió también bueno ahí está Zaragoza con un look 1985 son rincones abajo abajo tenemos doble fondo sáqueme todo de ahí señor por favor tenemos título sudamericano medio pesado la categoría de Jacaré y de Brian Suárez le sienta justo la categoría de Jacaré corazón le tira corazón comenzó a boxear bueno el zurdo Papeci un buen cross y el diestro Rayman pantalón todo rojo para Papeci atención que Rayman salió a picar con todo con las manos arriba un buen bolleado armadito Rayman salió a tirar es el diestro el de las botas rojas un buen combate paso atrás para Papeci bloquea arriba Papeci hablando de a quien le sienta mejor la categoría parece más fornido más grandote Rayman sin embargo pedazo debutó en categoría vuelta Rayman allá lejos y hace tiempo en 2014 hoy está medio pesado veremos cómo responde aquí muy bueno primera vuelta en el rin de estudiantes derecha abierta arriba de Rayman la amortiguó Papeci otra derecha cruzada de Rayman parejo una multitud tenemos en Bahía Blanca parejo más de dos mil personas para que buena mano esta primera pelea de fondo izquierda arriba y abierta por parte de Papeci otra izquierda arriba de Papeci tiempo y distancia para cruzar a la derecha de Rayman alternativas cambiantes tiene el arranque de la pelea entretenida por ahora domina el combate se planta en el centro de escena Papeci mete la diestra arriba urla plena y al rostro de Papeci cuando no llegó a la izquierda de Rayman llegó la zurda de Papeci que está tirando a colocar tiene mucha justeza cuando impacta es una de sus características no tiene la potencia quizá 6 no causa el 18 pero tiene precisión las está embocando retrocede Rayman derecha de Rayman quedan abrazados Zaragoza dice guarda las cabezas bueno bueno excelente ahí está como para votar habrá tarjeta parecida a la de Jurnet gancho de izquierda habrá muñeco la lona en la noche de Bahía gancho de derecha alto, 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 alto así no tranquilo lo topó con la cabeza Rayman no, 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 sin golpear si yo hablo no golpea está cariñoso Rayman cruza derecha Rayman como dijo Ragazza está cariñoso ah izquierda arriba de Rayman muy bien deportivamente no excelente amagó Rayman se acaba la vuelta en la noche de viernes hermoso horario derecha y muñeco a la lona se desmoronó Rayman llegó la derecha justa al mentón por parte de Papechi pajaritos en el aire Jurnet bien se acabó y llegó la derecha de Papechi la izquierda para mí plena y válida la derecha para mí fuera de tiempo es difícil calcular la maniobra porque la combinación viene casi justa es decir cuando uno tira a la izquierda la derecha viene automática por eso si bien la primera fue sobre la campana la segunda no puede ser tildada de ilegal desde mi punto de vista porque la combinación insisto es un movimiento casi simultáneo que sale por instinto del entrenamiento de la mecanización es bueno dale tomate otro minuto yo ahora te voy a decir y si fuera por Rayman se toma cuatro minutos más de todas formas Perazzo entendiendo que Salagoza tiene que priorizar a los boxeadores es imperioso que también comunique que está ocurriendo en el ring porque estamos adivinando y es necesario entender que no solo son ellos dos los boxeadores quienes están parte del espectáculo con audio Perazzo vení conmigo bien vamos la izquierda está lanzada con la campana sí prácticamente imperceptible coincido plenamente con el concepto de mi compañero la izquierda está lanzada ya en el sonar de la campana es inevitable y la derecha lo acompaña quiero que me diga si el boxeador está para seguir no olvidemos que hay mucha gente que hay mucho ruido listo pero cuál es la decisión de Zaragoza más allá de darle tiempo a ver punto menos un punto abajo fue después de la campana el golpe me parece que está mal un punto abajo fue después de la campana el golpe creo que no es correcto uno abajo fue después de la campana la pelea sigue pero entiendo que es un salomónico no lo descalifica no da knockout solo baja un punto suban nomás extienda su boxeador dame un minuto a partir de ahora bueno segundo round y esa es una zona bastante sensible en el pugilismo nacional tanto de árbitros como de jurados muchas veces vamos al tercero Perazzo vamos ahora Rayman está volviendo a pelear después de un knockout en una situación natural la pelea terminaba ahí un buen boleado sin el golpe post campana como dijo Zaragoza Rayman no debería estar peleando por eso no es fácil pelear después de haber sido noqueado y es lo que está pasando creo que están priorizando el combate por sobre la salud de los boxeadores va Rayman a buscar ajá dijimos en la previa Perazzo que quien elevaba la vara era Rayman que solo tiene 3 triunfos ante récord positivos y que debutó Welter bueno la vara muy bueno por ahora acusa un golpe antirreglamentario no está en pelea Rayman ojo que no está en pelea Rayman parejo Papecci si es sobrio si se tranquiliza si no pisa el palito de la locura que empieza a sentir Rayman por decantación se tiene que quedar con la pelea es un boxeador frío mentalmente Papecci así que ahí no va a flaquear excelente tira Rayman doble izquierda está fuera de foco Rayman domina el palito mentalmente fuera de competencia le pasaron muchas emociones en poco tiempo claro y el físico también sufrió consecuencias lo tiraron en los dos episodios pelazo en el primero y en el segundo y en el segundo dos veces y Papecci ya probó la mano de Rayman fíjense que no se afirma mucho Rayman en los movimientos buena guardia como bamboleante como livianito como flotando un minuto para el cierre del capítulo 2 excelente como boxeador de primera le va a meter presión Papecci al cierre de la vuelta abre la boca abre la boca de Rayman lo domina derecha el cuerpo de Rayman sur de arriba de Papecci piso otra derecha arriba está bien un buen rabo un buen rabo está brava la pelea silencio en Bahía mucha expectativa muy bien y una cuestión reglamentaria que despertará polémica en la semana excelente hizo bien hizo mal Zaragoza no es fácil de resolver lo que le ha caído al árbitro tercer round comenzó a boxear arranca la vuelta de número 3 un buen rabo metiendo un gancho y otra derecha cruzada derecha arriba de Rayman doble derecha de Rayman salió respondiendo Papecci con una izquierda abierta pantalón todo rojo para Papecci el de Luján pantalón rojo Crisi negro con dorado para Rayman el que cayó en un par de oportunidades desorientó mucho el parate pedazo de la primera vuelta pasó tanto tiempo pero ya está ubicado por eso le dije que cayó una vez en el primero y el segundo no fueron dos veces en el primero pasa que uno no valió ya lo noté ubicado tranquilícese estoy bien, estoy bien en el marco de la vuelta número 3 con la producción de la Pantera de la Boca Faresse con sopa Mauro con el gordo Cristian en la dirección los muchachos de video 4 que va a tirar que quiere volver a ser el del arranque de la pelea una buena mano un trivet tesón voluntad agarra se ovilla contra Zola Zola sale bien Papeschi tirando abajo dos de izquierda todavía falta el plato principal el de Vergara y Luque Palacios genial si pero ojo con este que tiene todos los condimentos para robarse la noche pedazo si, si lo viene haciendo claro desde afuera tira Papeschi buscó la derecha abierta excelente ahora tocando marcando tiempo y distancia afirmándose menos que en el arranque de la pelea Papeschi el que se afirma es un noqueador si bien propinó aquellas caídas a Rayman si el knockout viene vendrá pero no lo va a buscar a lo loco buen round excelente en este round muestra otra fisonomía al andar de Rayman como habiendo escapeado el temporal vamos a ver llegó bien la izquierda de Papeschi insiste Rayman puso de largo que lleva el cuerpo que lleva arriba cruz de mano izquierda y mano derecha de Papeschi subida arriba de Rayman izquierda al pecho de Papeschi está buena la pelea es entretenida un buen round ya hemos vexado de primera mañana Cañuelas viernes que viene Casino, Buenos Aires sábado que viene Santa Fe Papeschi tira arriba excelente se pasó Rayman otra izquierda de Papeschi está abriendo la boca a Rayman peligrosamente en el cierre de la vuelta cuarto round perrelata en el rincón de Rayman el colo Fernández, Alexis Martínez en el rincón de Papeschi a ver señor, sáquenle toda esa valeserina está protagónico Zaragoza siempre yo creo que es lo que tiene que trabajar el árbitro para crecer en su oficio comenzando siempre parece ser más protagonista que los boxeadores a boxear vuelta 4 doble izquierda de Papeschi el árbitro es mejor cuanto menos aparece Perazzo cuanto menos se lo nota Cros de mano al guarda de Rayman llegó a destino llegó a la oreja de Papeschi cerradito Rayman va a buscar paso atrás mete derecha volcada gancho de izquierda de Papeschi derecha a fondo arriba y abajo por el perco de Rayman nos esquiva Papeschi tiene el dedo y el gatillo para la réplica no da vuelta ahora muy bueno muy bueno tiene un esquema tiene una rutina de pelea a Papeschi la traiciona para bien o para mal sigue un destino de combate fue campeón sudamericano y argentino súper mediano Papeschi peleando así que buena mano y Rayman lo quiere ir a buscar estamos en el sudamericano medio pesado al argentino mediano excelente genial apercibida que no se pisa en Reciel Zaragoza zurdo contra diestro es algo que suele pasar metió la izquierda arriba Papeschi lo movió a Rayman eh hizo un retrocededor de vuelta al pecho tira Rayman arriba tira Rayman en el marco de la vuelta 4 de 10 ajá conecta el pecho conecta el cuerpo Rayman buena guardia que va creciendo exponencialmente después de el huevo débil de la primera vuelta buena excelente aperto quiere tomar las riendas del asalto Rayman pero Papeschi responde y emparezca la vuelta 40 para el final ahí tenés como para participar para meter el teléfono domina con la tarjeta de la gente la domina el 1-2 de Papeschi la combinación de Rayman arriba el amago de Papeschi la vuelta que expiga se suma se va un buen round sonaron las maderas muy bueno la subida con Pechineta acabo la cuarta quinto round cuando mande la ocasión pedazo vamos al quinto está bueno eh está bueno el combate está linda la noche de Bahía Blanca Lucas Castillo Marcelo Osores atentos los amigos de Pepa en el arranque de la vuelta número 5 esa es la tarjeta de boxeo de primera esta es la tarjeta de la gente buen compañero demanda Papeschi pantalón rojo para Papeschi zurdo botas rojas pantalón bicolor para Rayman Papeschi de Lofán Rayman de Río Negro radicado en Estados Unidos en California muy bueno con otro tenor de Sparrowing lindas derecho arriba eh Rayman agolcó el rostro de Papeschi se encendió Rayman parejo ahora doble izquierda de Papeschi en oficio le hizo retroceder los aciertos de Rayman los malentonaron a Papeschi y ahí empezó a acertar cross de izquierda cross de izquierda excelente primera parte del round 5 se prepara la barra de Olimpo para Vergara para alentar al piba el tifón en el título mediano argentino está quedando un poco Papeschi necesita trabajar un poco más en ataque porque creo yo que cuando llegue Rayman lo va a sentir excelente conceptos que vislumbra el comentarista ya haberse recuperado de un bocal como sufrió en la primera vuelta Rayman lo tiene en un lugar sale pulgar arriba en la noche excelente ahora insiste y ahora busca y ahora quema y ahora lo lleva contra el rincón azul a Papeschi y le hace pasar un mal momento y le hace esta dos derechas arriba y sangrió Papeschi con el 1-2 entretenida pelea tenemos eso que mantiene en vivo la turno a María Blanca aquí está habiendo un buen combate a la oreja metió la derecha a Papeschi paso atrás muy bien Rayman a buscar el final de la vuelta excelente otro sexto round ya hemos pasado la mitad comenzó vamos a boxear arranca la segunda mitad de combate con Rayman el de dorado y rojo un buen bollado que supo capear el temporal y ahora va a buscar la pelea ante el de Luján derecho arriba del de Luján buen combate la metió en cross el mismo golpe que lo lanzó a la lona de él final de la vuelta 1 a Rayman evidentemente muy bueno alguien que no es un bloqueador como Papeschi lo mueve a Rayman por eso dijimos que si Papeschi tira llega lo va a lastimar la capacidad de absorción de Rayman es más dudosa que certera que no ofrece ninguna certeza parejo y ahí combina parejo mete Rayman a la derecha yendo al ataque llevándolo a las hogas a Papeschi que buena mano el puesto de relato y comentario ascendente de mano izquierda de Papeschi derecha en cross volvió a mover ese toque de capacidad de traslado el de Luján cross de izquierda salió para la derecha con la izquierda abierta tira a fondo contra las obras salió Papeschi con una doble izquierda con una derecha arriba con una derecha ascendente claro otra volea a fondo de Rayman Papeschi viene de ser noqueado ante Meirín Mursultanov en junio de este año pero un rival de primera línea es decir puede caer Papeschi como ocurrió también ante William Skull pero han sido oponentes de jerarquía máxima los que ha enfrentado buena guardia con otro tenor de rivales en su carrera el del pantalón rojo y Rayman elevando la vara excelente con el sudamericano medio pesado gancho de izquierda abuja Rayman buena zurda de Papeschi que malgasta menos golpes que su rival que administra mejor la energía que es más fino a la hora de enviar está viendo un buen papate un buen round uno y dos de Papeschi y Rayman pasa de largo muy bien 17-16 está la lona resbalosa en el centro y Rayman ya lo digan yo derecha izquierda no movió Rayman ahora a Papeschi acompañó bien el golpe con un movimiento pasó atrás a una derecha izquierda contra la campana de Papeschi una vez más séptimo round comenzamos a boxear bueno arranca la vuelta número 7 que dijo Zaragoza que no pegue después de la campana porque lo tiene que descalificar cuando el golpe fue claramente legal y sobre el gol linda derecha de Papeschi abierta en cross buen combate zurda arriba de Papeschi eso es lo que deja la pelea para la evaluación vamos que está limpia vamos en esta categoría ante un rival que no es noqueador Rayman la pasó muy mal muy bueno uno o dos de Papeschi por dentro después podrá ganar Rayman en el desenlace de la pelea pero lo concreto es que ante un no noqueador la pasó mal si de hecho Papeschi es un super mediano natural parejo con pretensiones al momento de pelear en mediano nunca pudo dar la división por los 72 y medio pero no es medio pesado no me hable de peso que recuerdo de lo de Matisse y me quiero volver cruce cruce no pelea Junior al final pero si estaba en la cartelera pero se pasó de categoría y aunque Martín Fidel Rios estaba dispuesto el niño terrible no no se fue al hotel y dijo no no peleo se pasó de estación el niño terrible 77-100 dio cuando había que pelear en super mediano vuelve si después lo vamos a contar bien pero más allá del peso no quiso pelear no no peleo tiene gestos burdos buenas guardias buenas guardias profesionales fuerza churda en punta excelente se va el humo Rayman cerradito arriba boxeo de primera Somos Teixe Sports en esta producción que tiene a B1 Fares Sopamauro y arriba del Rina Rayman y a Papechi izquierda en cross después en gancho 1 2 3 movimientos de Papechi abre la boca y baja peligrosamente los manos un buen round 20 segundos muy bien ahí estuvo la combinación de Papechi una vez más se estábando en la pelea excelente entra en el sprint final sangre en la boca de Rayman lo hace fallar Papechi se acabó rincones octavo round comenzó a boxear vuelta 8 un buen cross medio pesado cuidado pedazos de Rayman acusa una maniobra ilegal creo que Papechi le habría metido el guante en el ojo y luego eso acusa a Rayman déjame ver déjame ver déjame ver sacate la mano sacate la mano no arruinemos una pelea que... parate parate está entretenida parate parate a ver parate un impacto desimpacto espiña ah pero en el ojo pedazo un golpe legal no lo veo es mano clara es mano no va a seguir no va a seguir no va a seguir no va a seguir ahora sí por qué no cuenta Zaragoza perazo por qué no inicia la cuenta cuando el uppercut fue claro legal y limpio de Papechi es mano dice me pegó una espina en el ojo es boxeo tranquilo no no es cabezazo ahora dices cabezazo no 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 calladito decime si puede seguir nada más no lo veo no lo veo dice Zaragoza voy a pedir la imagen porque no lo veo va a pedir la imagen va a pedir la imagen está la imagen sí lo sé lo sé un cabezazo usted que vio un cabezazo Zaragoza está no va no es cierto no puede seguir el boxeado es nocao es nocao claramente técnico es nocao Zaragoza como lo ves no 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 quiere seguir no sé pero yo no soy médico no puede seguir bueno yo veo lo que hago después vení ah me pareció el ojo un cabezazo mi puta parece que Rayman no puede seguir Zaragoza deberá venir las imágenes y darse cuenta que el golpe fue legal me permite por favor ven la imagen a ver el bar de boxeo de primera sáquenle los guantes sáquenle los guantes la pelea no va más igual justo al girar el monitor se apaga me pregunté acá no sé ahora está acercándose ahí va eh Zaragoza ahí está ahí está Zaragoza esta es la imagen ten mano ten mano la señora usted se va es clara la izquierda bájese una izquierda sí ahora viene pelazo esto es lo que pasó ahí pueden rozar cabeza producto del fragor de la pelea y después la izquierda después la izquierda que enseguida siente en mano dice con un gesto Zaragoza me parece que va a terminar decidiendo que no cae es tiña es golpe va no cao técnico acá no cao técnico no cao técnico así es sí no cao técnico es golpe es golpe va no cao técnico se enoja se enoja Papecchi con Rayman reclama como diciendo sobreactuaste decís algo que no fue fíjese como se enoja Papecchi un boxeor tranquilo una persona tranquila enojado por la sobreactuación y lo que se entiende en intentar sacar partido y una maniobra que fue claramente ilícita y ahí está diciendo Zaragoza no fue cabezazo fue golpe lícito tal cual fue bueno proclamamos al ganador fallo fallo de combate es ganador por no cao técnico a los 15 segundos del octavo round y sigue el cinturón de campeón sudamericano medio pesado la promesa Sebastián Papecchi y ganó el de Luján nomás promesa de victoria en Bahía lo aplaude la gente lo reconoce bajaron decibeles se piden disculpas ha estado superado en los nervios el boxeador Rayman y el pibe de Luján lo celebra con su familia con su gente en un alegrón en un alegrón con su familia con su familia con su familia